El diputado federal por Morena, Alfredo Basurto Román, exigió la renuncia del gobernador Alejandro Tello al afirmar que ha incumplido los objetivos de seguridad planteados para los primeros 10 meses de su administración. Pues no está cumpliendo a los zacatecanos en materia de seguridad un tema tan lacerante, tan delicado, como es el de la inseguridad pública, él reconoció que estaba rebasado. En base a ese comentario que él hizo, yo le pido a Tello que deje la gobernatura, que deje la gobernatura y seguros que hay zacatecanos, hay zacatecanos muy capaces que pueden conducir los destinos de Zacatecas sin un gobernador que no sabe lo que está pasando en seguridad, compañeros. Mencionó que es necesario un cambio en la dirección de seguridad pública, ya que se requiere una persona que conozca a fondo las leyes del Estado. En materia de seguridad debemos de tener un personaje que conozca de leyes, que conozca de derechos, que conozca Zacatecas y que conozca a los zacatecanos. Mientras sigamos exportando de otros estados, importando de otros estados personajes militares retirados y cuestiones de seguridad, va a fracasar Zacatecas en seguridad pública. Basurto Román negó que, tras estas declaraciones, tenga intención de postularse para algún puesto político y aseguró que solo busca ser la voz de la ciudadanía. Con imágenes de Jorge Torres para Cesar Noticias, Franco Elizondo Márquez.